Estamos con dos amigos, dos instituciones, diríamos yo, ¿no? ¿No, Diego? Sí, señor. Algunos más conocidos que otros, otros más... Una niña y un caballero. Más dedicados a una cosa que a la otra. Es una niña y un caballero. Así es, así es. Yo tengo cierta alegría de presentar a esta gente, por ejemplo, a Mariana Baranchuk, que ya escuchamos su voz, y a el amigo Beto Azuray, que lo veo con su guitarra preparada. ¿Cómo están? Buen día. Un agrado estar aquí, que estén con nosotros. Hola, gracias por haberme permitido intrometerme en el momento anterior. Pertinente aclaración, Mariana. Una fan de los singles de Gelatina. El que conoce, conoce. ¿Qué hacen por acá? Cuéntenos. Ah, Raquel, usted, caballero, este... Don Beto, por favor. Bueno, una alegría estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad estamos terminando de ensayar con Mariana y con Diego Valdecantos y con José Luis Conrado, con el que yo formo La Tercera, que es un grupo que hemos armado hace unos meses atrás. Bueno, terminando de ensayar un espectáculo poético-musical, como lo ha definido Mariana, en que Mariana lee algunos de sus bellísimos poemas y nosotros hacemos viñetas musicales de eso. Maridajes, que le dice Mariana, que no es que el poema y la canción digan lo mismo, sino que están ahí en un mundo y en una cosmovisión y en una misma esperanza o en un mismo dolor y dicen desde distintos lugares el asunto. Emparentados por la realidad. Sí, a ver, además es como se van juntando o por similitud o por diferencia, por complementariedad, digo, como las parejas, o porque se gustaron, se gustaron y ahí entraron y esos seguramente serán los que nunca modifiquemos esas juntas. Nada, es como la coca y el farnet y esas cosas que está bien que vayan juntas, digamos. Una mezcla, claro. O como hacen los paisanos la cerveza con la naranja cruz. Sí, son mezclas que se dan, sí, sí, sí. Y aparte el espectáculo está lleno de menciones a gente querida, a gente que pasó por nuestra vida y entonces ahí hay un hilo conductor que tiene que ver con cómo bautizó Mariana el espectáculo, no es de la noche ser eterna. Está bueno eso porque que estamos en la noche, está claro, que la noche no es eterna también y que a la madrugada hay que traerla, tampoco hay que esperarla cruzado de brazos. Esta es una manera de traer la madrugada. La madrugada. Que todavía cantamos además, ¿no? Está mezclada, no es de la noche ser eterna, acepta la derrota y al mismo tiempo abre puertas. Esa era la idea de ese título robado a un poeta. Después de la noche más oscura sale el sol. Así es. Uy, hay tanta poesía con la madrugada, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue, digamos, cómo se acercaron, cómo se conocieron, cómo hubo alguien que mostró más al otro? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo se generó? Con Beto nos conocemos hace muchísimos años, tenemos mucha gente en común. En común, claro. Algunas que siguen andando por estas tierras y otras que ya no andan por esta tierra y los recordamos igualmente. Tuvimos una época en donde nos encontrábamos en velorios, nada más, lo cual era medio complicado. Y después, nada, estaba con un programa de radio el año pasado, entonces Beto vino por un disco solista, todavía en ese momento, por Scampa, y le gustó mi libro, y pensamos primero en presentaciones de libro, y de golpe me dice, no, y si hacemos algo juntos, y dale. Y empezamos ahí, primero nosotros a jugar con esas canciones. Se prendieron, por suerte, Valdecantos y Conrado, a quienes yo no conocía. Y nada, en principio en los ensayos nos divertimos mucho. Eso es lo mejor. Y eso está bueno. Y después, bueno, empecé, yo venía como de atrás siendo muy respetuosa, y de golpe dije, bueno, ya sé qué sé producir, vamos para adelante con la producción de esto, y creo que estamos haciendo una cosa interesante, que es de mucha búsqueda, que por eso hay que aclarar de qué se trata, porque no es teatro, no es un recital de música, no es teatro, no es un recital poético tampoco, digo, es una búsqueda, un mix que estamos intentando hacer, y que nos divertimos. Bueno, es una presentación, digamos. ¿Y cómo se va a dar? ¿Dónde, cuándo? Bueno, esta primera que tenemos es el sábado 26 de octubre, en la Casa de Carlino, que está en 24 de noviembre, 167, 21 horas. O sea, lugar hermoso si los hay para empezar esta tarea. La Casa de Carlino. La Casa de Carlino. Era la Casa de Carlino. Querido, no sabés cuál es la Casa de Carlino, cariño. Qué grande. Así que... Amigos de muchos de los que están por acá también se saben. Amigos de muchos. Espectacular personaje. Les mostramos algo. ¿Y sí? Sí. Sí, por favor. ¿Cuál manera? A ver de qué se trata. No sé, decime vos cuál. ¿23 o polvos? Vamos con polvos. Ok. Estábamos jóvenes y ya éramos rotos. Polvos fatuos en nuestras caras, corazones hechos polvo. Antigüedades de memorias heredadas. Veníamos de viejos hogares con polvos en los muebles y ancionas abuelas pasando el dedo para mostrar manifiestas desprolijidades. Limpiate amor, amor ahí. Rastros entre la nariz y el labio. ¿Cuántos polvos pasaron desde entonces? ¿Cuánto dejamos de ser jóvenes? ¿En qué momento el tiempo pasó a ser una medida? Éramos jóvenes y estábamos hechos polvo. Acumulábamos en nuestra biología la memoria de los ancestros. De polvo en polvo amortiguamos la angustia. Y así seguiremos hasta que llegue la hora de marchar hacia el polvo final. En la ventana, el lunar de un balazo Que se vino a clavar en la heladera Y en un rincón una gringa de paso Que medio en pedo se besa con cualquiera Guitarristas de púas afiladas Sueltan tangos con acordes espesos Y en la barra asomándome a la nada Me convidan con algo que mate por dos pesos No hay espacio para no fumadores Porque la caña y el faso van de frente Por derecho de admisión no entran traidores Y solo por amor se aceptan si se mienten Elegantes cantores Llamando en desoscuros Haciendo que la noche se nos vuelva Más corta como en el carrusel Que piloteaba el furo Si no te cura al menos Te reconforta No hay que llegar Temprano Porque no hay nada Ni hay que llegar muy tarde Porque el escabio se ensaña Con las cuerdas Desafinadas Hay que estar desde siempre O ser un sabio Para entender Que a dos Llamo Roberto Y con gancho de zurda Bien desafiante Durmió de un castañazo Loco moderno Y en bulnes y perón Fue un baraguante Vamos Bueno Por autores Polvos de la señora Baranchuk Lo de Roberto de un servidor Un servidor El señor Beto Azuray Esa está bastante emparejada Porque en realidad El escenario del poema Y el escenario del tango Es el mismo Lo que pasa es que Lo de Roberto Era así como un imán Para Este Para Para La poesía La música Este Lugar Casi mágico Lo de Roberto Y sus secuaces Mágico, sí No, precioso La conjunción Del poema Con la canción Ahora Nombrabas ahí Una comparación De calles Y había un graffiti En el subte Que le vi una vez Que decía Ni cangallo es Perón Ni bulnes es Gardel Está bueno 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 Hay un temazo De De El Genial y queridísimo Jorge Marciali Sí Un monstruo Jorge Cuando Lástima que se nos fue tan pronto Se nos fue muy rápido Este Cuando Perón era cangallo Este Que es una maravilla Una maravilla total O sea Una de las genialidades Que nos tenía acostumbrado Jorge Mariana dice En un momento En qué momento El tiempo pasó a ser una medida A veces me lo pregunto Hay una Una Reflexión Etaria Pero muy Afilada Sobre El tiempo Digamos ¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? ¿Qué es el tiempo? Además Yo sigo siendo joven Medimos por el tiempo Porque sumo mis dos números Sí Nosotros Entonces me da que tengo Tres años Tenemos otra medida Diego Tenemos otra medida Nosotros Sí Este Bueno Entonces Lo vamos a A ver El Veinti No El veintiséis El veintiséis Sábado veintiséis De Octubre Exactamente Vamos con ¿Y qué otra cosa Vamos a escuchar? ¿Con el de la estrella? ¿Veintitrés edición Pero con la estrella? Sí Va ¿Cómo se llama esto? Veintiséis De diciembre Siempre el poema Reunión de la estrella La canción Diciembre Reunión de la estrella A ver Hoy es tu cumpleaños Hoy sería tu cumpleaños Cumplen años Los que ya no cumplen años Se acaba diciembre Vienen las fiestas Y a lo lejos Se escuchan los bombos Entrenando para carnaval Todo te trae en el aire Viste de verde Montserrat Y lagrimea la boca Todas tus viudas Andaremos Oliéndote Entre las ramas En el pliegue De un poema En la rima De una glosa Pero vos Ya no estás Y se me quedaron Atragantados Muchos besos Eternos abrazos Y una caterva De puteadas Entre la glotis Y la clavícula Decime al menos Cumplen años Los que ya No cumplen años Al menos Responde eso Negro Hermoso Negro Inmundo Negro querido Negro Una estrella De ocho puntas Se han repartido En la mesa Ocho callados Varones A la luz De una tristeza Con pesada Mansedumbre Van bebiendo De una boca Sangre que vendrá Mañana El vino De la derrota Han de volver A juntarse Los pétalos De la estrella Si alguno Encuentra La causa Que valga Morir Por ella Hoy La tierra Que sembraron De pronto Se echó Desierto Miedo Y pena Va a mirarlos Tan jóvenes Y tan muertos Volveremos A juntarnos Si hay un sueño A terminar Lo empezado Volveremos A encontrar En nuestros hijos Los futuros Compañeros Una estrella De ocho puntas Y abierto En ocho Destino Cada cual Siguiendo Un rumbo Para encontrar El camino Cada pétalo Buscando Enfrentarse Con su suerte Tres puntas Hicieron lanzas Clavadas Contra La muerte Si un viento Los ha llevado Un viento Puede traerlos La vida La vida es para Arriesgarla Si vale la pena Hacerlo Cuando la estrella Se junte Que cosa Podrá vencerlos Que el diablo Sabe por diablo Pero más Sabe por viejo Volveremos A juntarnos Si hay un sueño A terminar Lo empezado Volveremos A encontrar En nuestros hijos Los futuros Compañeros Volveremos 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 Que bueno Bueno, Beto, bueno A cuantos Trovadores Me sonó En algún momento Se me hizo acordar A un viejo poema De un amigo querido Ya fallecido Que decía En el final Dios y el diablo Jugaban al truco Y el diablo Le ganaba Porque mentía No, a mí sí Me hace acordar Por ejemplo A Alejandro del Prado A quien tenemos A la hermana Tenemos acá En la pantalla Horacito del Prado Uno de nuestros Miembros Columnistas Del equipo Horacito del Prado Era jefe mío En tiempo argentino Bueno Bueno Culpa tuya Nosotros no nos culpen Te imaginás Ahí lo tenés Horacio Ahí estuve yo Sí, sí, sí Pero me saliste bueno Me saliste bueno En serio No sabía Que afinabas también Maestro Maestro absoluto Los del Prado Los del Prado En su conjunto Digamos El Prado fue jefe mío En tiempo argentino Sí Este Gran periodista ¿De quién no fue? Fue falta que digan Que yo le decía Carbone Cómo había que manejar La televisión Le mando saludos Alejandro Le voy a hacer Escuchar esto Tranqui Bueno Fantástico Qué bueno Qué bueno Bueno Quería Agradecerle a Mariana Esta especie De reivindicación De la palabra negro Que yo la digo Tanto Tanto tiempo Todo el tiempo Che negro Hola negro ¿Cómo andas negro? Pero era muy común A mi mujer le digo negra Y es una Una blanca Con pelo negro Y este Yo creo reivindicar También esa palabra Para nosotras Pero eso te sucede Porque a mi me sucede Constantemente Los viejos amigos De mi papá Que falleció Hace muchos años Cuando tenía 65 Me siguen diciendo Negrito Como el único Que me decía Era mi viejo Y me presentan Como el hijo de Billy Yo no soy No existo Yo no existo Por mi mismo Soy el hijo De mi papá Claro Es el producto de O sea Claro ¿Qué te pasa Con la palabra negro Mariana? No me pasa nada Digo Nada en particular Hay una reivindicación De negro En términos de los compañeros Y después Porque había un montón Digo Había un montón de amores Que era el negro tal El negro cual Digo Cada una O cada uno Que le ponga A qué negro Nos estamos refiriendo Este Pero Sí Como reivindicación De cabeza Claro Lo que vale Es lo que uno pone En esa palabra En esa La palabra es igual Pero Para mí Para mí es reivindicativa Este No me gusta La nueva ola De llamar Marrona De hablar De los marrones Digo Para mí siguen siendo Los negros Aunque no sean Negros De descendencia Afroamericana Este No Pero aparte Porque no es lo mismo A un tipo Que está en el bar Viste Y te está contando Una tragedia Que puede ser Que su equipo Está yendo al descenso Que lo dejó la mujer O Que la afanaron La guitarra Digamos Tragedia posible No es lo mismo Si vuelve a decir Bueno Fuerza marrón Viste Que decir Fuerza negrito Viste Es más cariñoso negrito Excepto que el tipo Sea de platense Entonces sí Está bien Fuerza marrón Pero está muy Referenciado Y además Hay un montón De gente Que su apelativo Es negro Y le sigue el apellido Entonces ¿A cuál Otro día me decía Un amigo ¿A cuál De los negros Está dedicado El poema? Porque hay muchos Tenés al negro Fontana Rosa Que no era negro Tenés al negro Dolina Que no es negro Bueno Hablando de Fontana Rosa Fontana Rosa Explicaría acá El buen uso O el mal uso De los insultos Lo que sí creo Que hay una línea Conductora En todos esos negros Que conocemos Que es tener Multiplicidad Ponele de viudas Cuando dejan de estar En este En este Y bueno Pero uno comete errores También Uno comete errores Yo cuando volví Del exilio de Brasil Me traje una esposa Negra Mi ex Última ex esposa Bueno El Mercosur En su máxima expresión Sí señor Vamos los negros Todo depende del contexto Bueno Beto Muchas gracias Repetimos Repetimos Perdón La cita Para el 26 26 Sábado 26 de octubre En la Casa de Carlin A las 21 horas 24 de noviembre 167 Es un espacio Muy lindo Es chico Así que les recomendamos Llegar a las 21 Para tener mesa Es un lujo Es un lujo Estar en la Casa de Carlin Exactamente La casa está tal cual La tenía el viejo El nombre con vos Más limpia 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 Pero está Es muy hermoso el espacio Porque están Todos los libros del viejo Vos estás Tocás rodeado De una biblioteca gigante Así que bueno A las 21 horas Se da la sala A las 22 Las entradas ahí No hay entrada Hay salida Es el sobre La entrada es libre La salida Los músicos La entrada es libre La salida Tenemos un amigo karateka De muy malos modos No pongas en el sobre Menos que lo que consumiste Es en vino y empanada Y si no el hijo de Carly No les pega con el charanco Yo pregunto Porque no creo Que lleguen muchos subsidios Ni becas de Norteamérica No, no, no No estaría No estaría Haciendo esa No estamos Así que tenemos que Amucharnos un poco Y darle para ir Lo importante es la cultura Más que nada Y esto es cultura Nuestra, nacional y popular Y juntarse Que es lo mismo que cultura Además Juntarse Juntarse los compañeros A escuchar nuestra música Y nuestra poesía Es una forma cultural Nuestra Es juntarse Y me parece que esto Juntarse A escuchar música A escuchar un espectáculo Hecho así Con El corazón Y se generan Se generan cosas Que están buenas Y que hacen bien Y se necesitan En este momento Cosas que hagan bien Para poder Sobrellevar El presente Algo que te dé Un poquito de alegría ¿Hay algo para agregar algo? No, no hay nada Que agregar Porque está todo dicho Entre los poemas Y las canciones ¿Qué más podés agregar? Está perfecto Bueno, Mariana Y Beto Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Un saludo a los oyentes Muchas gracias Vamos a estar allá Gracias por el espacio I'm going to Gracias 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 Gracias